Un equipo, dos equipos, un equipo y un tío solo, mejor dicho, un equipo en motel y un tío solo en casino, en el tejado de gallinero. ¿Cuál es el gallinero? El ring. ¿Lo entienden? Déjame esa por cuatro, ¿no? No, porque tengo un car, tío. Vale, vale, vale. La partida ya aniquilo con el car. No pasa nada. Ver el aquí. La partida aquí vive el cinco, tío. Está por dos aquí, Oliver. Como he dicho, tío, espérate aquí. Cayó el peña atrás, no. Motel. ¿Acaso lo ve usted, al del motel? Sí, aquí en... ¿Lleva una mochita? Te tira por atrás, entonces, seguro. ¿Por qué oigo pasos por este lado y no es Oliver el que está? ¿Pero por qué hacen esto? Y hay uno aquí también. Wait. Me voy de aquí. Está el Oliver loteándose todo el campo aún, tío. Ya, tío. El Oliver está todo callado loteando, tío. ¡Oliver! Dime. ¡Oliver! Te cambio el M4 por la Beryl esa que teníamos a media. No tengo M4, pero aquí está la Beryl. No, que te doy el M4, digo. Vale, pues aquí está. Yo estaba sin chaleco allá arriba con un puto... Subnormal. No, Oliver. Vamos a decir ahora en la siguiente partida que nos vamos, ¿vale? Y nos quedamos tú y yo. Y como, no, nos vamos, sé qué. Vale, vale, vale. Sí, sí. Si me echabais de menos, cabrones. ¿Cómo? Voy a sacar el pack táctico. ¡Oh! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, tío! Ahora sí. Ahora sí. ¿Quieres una bicicleta? ¿Quieres un escudo táctico que sirva de cobertura en medio de un...? No me salen las palabras. En medio de un puto control. ¡Qué oportuna la música, tío! Para que te calle. Y además, el volumen está bajo. ¡Hola, Robert! Tere. Tere. También hay otro cerrojo, ¿no? Hay un remix. ¿Alguien ha abierto hasta queja fuerte, tío? Es parte popular, me acabo de acordar. ¿Lo hacéis? No soy yo, ¿eh? No fui yo. Eso... No, yo tampoco. ¿Pero qué es esto? No. Vaya. Amanillo, tío. Tiene unos fondos. ¿Dónde, mané? Me ha tirado aquí el cerdo en las cajas. Mané, está reventado. En naranja justo. ¡Ah, es! ¡No, dispara! No vi naranja, tío. No vi naranja. ¡Silencio! Muro este. ¡Que no oigo! Buena. ¡Me disparan desde muy lejos! Sí. A mí no me dan aquí. Adoro este juego. Ponte detrás mía, si quieres. Aquí no me dan. No voy, te damos re, no te enfades. No estoy enfadado, tío. Estás muy enfadado. Te lo noto. Oliver me marcó fatal la posición del enemigo. Nada nuevo. Oliver es la peor persona que he visto en mi vida marcando. ¿Cómo que…? La culpa tuya por confiar en él. ¡Habla, Pablo! ¡Habla, todo a Emanein', tío! Y luego te puedo irme, dice. Pero dispara, en plan. Yo ni puta idea lo que estaba hoy. Lo sé. En verdad me lo sé. El de detrás de la movida, tío. Nada, me lo dijo. Me lo marcó bien, pero no vi la marca, tío. Estaba ahí. Detrás de la movida, Emanein. Detrás de la movida. Ahí, ahí. Ahí. Si lo tengo delante, tío. Oliver. Ya se ha ido el derecho, ¿eh? Vale, vale. Eh, peñitas. ¿Me prestas tu dulce rojo? Gracias. Compensado de R aquí. Tengo. Eh, vine a revivirme, al revividor. Sí, sí, ahora vamos. Al revividor que revive. Buen revividor será. ¿Puede ser que Emanein sea un personaje creado y manejado por una illa para crear contenido? No puede ser. Oye, ¿quién lo ha filtrado? Trabajo para Google y Elon Musk. Yo para Elon menos. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Y yo? Bueno, hombre, Oliver, pues claro. Esa pendeja lleva farmeando daño, tío. Luego atrás de la partida dirán, oh, mira, dice dos mil. Oh. Oh, shit, niggas. Oh, shit, niggas. ¿Qué? Has dicho nigger, de Nigeria, ¿no? Nigeriana. Hostia. Es lo que has dicho, ¿no? Eh... Sí, ¿no? He escuchado nigeriano, ¿no? El diminutivo, tío. ¿El diminutivo de nigeriano? Efectivo. He escuchado otra cosa. Hace que te banen. La palabra prohibida acaba en R. Esta es con doble G y una I al final en plan cariñoso. De nigeriano, de colega. Mi colega nigeriano. ¿Niger te refería, no? Que eso era una ciudad. ¿Niger? Sí, una ciudad. Sí. Tú estás al lado de Acapulco. Ajá. ¿Dónde Santa Sofía? Un momento, que me ha llegado un SMS que me han baneado la cuenta. Es que estás bromeando con estas cosas, tío, que son de verdad muy serias. A sus, tío. Pero vaya, que entre los morenos se está en teoría diciendo eso. ¿Cómo? Entre los morenos. Entre los americanos, los americanos. Mira, te voy a decir cuál es la solución. No nombrarles. La solución a evitar problemas es hablar de fútbol. Y yo, pues a ver si fichamos un vapeguillo. ¿Viste a Ansu Fati, tío? Que se va al Brighton. No, tío. He visto a la actual revelación del Barça, tío. El chaval este es el Yamal, tío. ¿Has visto, tío? Un chaval de 16 años que lo está petando. ¿Yamal el que hizo la pelea de Hawái? No sé cómo se llama. No sé qué es Yamal. ¿Has visto Hawái? No. Tienes que a Hawái, tío. Bueno, lo he visto, tío. Pues te lo... Si queréis, te hago un rechazo más rápido, tío. Es de... Oliver, en como Clint Eastwood. ¿Qué tramáis, morenos? A ver, esta pelea va de unos nigerianos, tío, que quieren entrar en Harvard. Y entonces, su camello se muere. ¿Cómo? Pero bueno. Ah, pero ya como es negro, tiene que tener camello. Ustedes, bueno, su camello se muere. Entonces, lo que hacen es incinerarlo y fumárselo. Y entonces, el camello se les aparece. Cada vez que se lo fuman, el fantasma es camello y les lleva las respuestas. Entonces, entran en Harvard. Los nigerianos fumaitas. Eso es Hawái. ¿No habéis visto Hawái? Tienes que ver esta película. Es la película más absurda de fumaitas que haya habido nunca. Sí, sí, absurda y racista. Hombre, es una... Yo creo que es una peli hecha de nigerianos para nigerianos, tío. Digo... ¿Puedes parar ya? Por favor, ¿puedes parar ya? Sí, dejemos hablar de este. Va a haber gente. No hay nadie. No. Me va a calar el coche de la hoja que me ha dado. Te has puesto nervioso. Me pongo a banear de verdad. Con pochilas. Vale, hombre. Trato plano. Escucha, ¿por qué no estoy vivo si había un revividor allí? No hay allí. Ya no hay allí. Es random. Van cambiando. Que no me dé, que no me dé, que no me dé. Te dispara. Ha puesto Z en nota. No puedes darles, que yo confío en el tiro. El tiro de gracia. Sí. A darle en la nave. Bueno, Emanem, cae en 7 segundos. ¿Hay luz para mí? Salta aquí en Hacienda, tío, que está dentro. Está en todo el medio. Tiene que haber aquí de todo. Sí, sí. Está sin lotear. En todo el medio. Joder, tío. Qué suerte tiene Emanem, tío. Después morimos nosotros y caemos en un borde a pistola. Emanem, soy el niño mimao. Yo necesito todo dado, masticado. Porque está. Jesús, estás bebiendo, no sé qué. Yeah. Ajá. Ajá. Es el Tato Plain. Sí. I'm coming down, guys. ¿Se ven, Mini? ¿O hay mega? De meca. I'm coming to the party. Yeah. Ajá. Mira, y ahora se me abre súper arriba y no bajan picao. Es que... Porque no es de repo. Porque lo has arreglao. Esto es una mierda. Voy a caer encima del Tato Plano. ¡No! ¡Fa, qué creatividad! Ese ya... Me da que no lo va a volver a luchar. Pero no, no lo he luchado. Está en ese tío solo, tío. Un poquito tiene nipping. A ver, un chale, ¿qué es? ¿Te juego? Tío, aquí hay de todo, Marín, tío, por favor. Hay pick-up. Están bloqueando estas alturas de la partida. Me está dando ansiedad. Vale, cago. Se mueve demasiado rápido, tío. Me llama la atención lo rápido que se mueve de sitio a sitio, tío. Helicóptero, eh. Posible para acá, sí. ¿Qué es esto? Una puta mira corta. ¡No, no! Tío, aquí hay de todo, tío. Yo lo estoy goteando. Aquí te tienen las medidas, eh. Así ya puede ser que el helicóptero. ¿Viene gente colgada? ¿Viene coche? No tiene a nadie colgado, creo. No. ¿Ven a mis colegas? Esos son los enganchados, no los colgados. ¡Vente aquí! Aquí, dos tíos. Amarillo. Cuidado de atrás. Ahí de todo me los miras cortas. Al suelo uno. De atrás me dan. Cuidado que te dan de atrás. No, de atrás no hay. Sí, 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 sí. ¡Ayú! Cuidado, cuidado, cuidado. Con la puta de oro, tío. Se va a curar el oro. ¿Va a marcar? No. Está a la izquierda de la marca amarilla. Marcado. 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 No lo veo. Marillo. Aprovecho la tormenta y me acerco. ¿Venía alguno conmigo? No vaya ahí de frente, eh. Muertos. ¡Buah! Vaya doble muestra. Sí, buenísimo, tío. Fue buenísimo, tío. Fuera de mi loot. ¡Uh! ¿Ven por ocho? ¡No! A ver... A mí me lo has liado más, ya te lo digo yo. 400 balas del 7 llevo. ¿Veis que van bien o pillo más? Está bien. Coche. Coche, necesitamos nosotros. Vuelvo. Vuelvo a Hacienda. Había... En la Hacienda había el... El mirado. Ah, que Hacienda está dentro. No tenía uno aquí aparcado, me pareció ver antes. Salí, salí de ahí, tío. Hacienda ya. Que nos la quitan, tío. Que nos la quitan, tío. ¡Veis! Este sí, fue un alcamillo, eso ha dicho. Fines de calidad, eh. De Christopher Nolan, creo que es la peli. Ah, sí, es nada. ¿Es de Christopher Nolan la peli esa que has hablado de que se fuman al camello? ¿Cómo, perdona? ¿Es de Christopher Nolan? Eh... No tengo ni puta idea, tío. Sale algún rapper Redman o uno de estos, o Method Man. Algún rapero debutan, tío, mítica. Por eso era famosilla. Ice Cube. Pues creo que igual también, sí. Tú has visto la serie esa que sale, la de Ley y Orden, tío, que sale Ice-T, tío. No, esa no. Tato un guapo que un policía, que un madero sea un rapero ahí está chungo, tío. Como le conde al vao, tío. Es de delitos sexuales, de menores y no sé qué historias. Oye. Ley y Orden, tío. Y el otro es, ¿sabes? Es más chungo del lugar. Ice-T. Ice-T. Fucking Ice-T. Suena cold-blooded. Assassin. Detrás de caballos, ¿eh? Hay alguien. Dentro de caballos, creo. Toma. Ya no está. Cantón pilulelo. Está ahí tumbado. Porque no sé si irá alguien a darle. Supongo que sí. Me da un pete de FPS curioso, ¿eh? Al dispararle. Izquierda. ¿Y eso? El amigo enfadado. ¡Oh, toma! Madre mía, tú. Ya basta. Hay un tank, calle. Está cayendo un paracaídas, aquí. Hay un equipo ahí. Es el colega. ¿Dónde? Aquí. Tenemos que ir, ¿no? Aquí no veo azul, tío. No, estamos aquí al lado, ¿no? Me volví a disparar de aquí. Otro al suelo. Están amarillos detrás de un árbol. Un cambio de nivel que hay ahí. ¿Qué pillamos? ¿Qué pillamos? ¿Qué pillamos? El de caballo sigue vivo, ¿eh? ¿Qué pillamos de puta? Sí, sí. Hay que ir a dispararse, Oliver. ¿A dónde está? En amarillo un titumbado, ¿eh? Sí, detrás del coche. Detrás de ese coche hay un tío. En amarillo sigue habiendo uno, ¿eh? Dos, que diga, perdona. Y en caballos tiene que haber uno, tío. Lo noqueé, pero no me ha dado kill, ¿eh? ¿Dónde se habrá? Habrá dos. Cabeza. Se mueve. El de amarillo se tiene que mover ya, ¿eh? Está cerrándole. Lleva una en la cara. Lleva una en el pecho y el otro. ¿Muerto? Y me ha dado el kill del otro. Vale, ya está. El de caballo está muerto ya. Cómo no, tío. Si no me robaba Oliver 1, reventaba, tío. Yo no doy ni una, chaval. Es que le digo, eres bueno cuando te pones... Este coche ahí, ¿eh? Me van en mente. Muy bien. Intentamos pillar bomberos. Acabo de ver un tío en el muro aquí. Allí hay al menos dos. Pues no podemos. ¿Y si pillamos el coche, tío? Aquí estamos mal. Deberíamos pillar el coche. Y iría a norte o algo, tío. Es que no podemos ir al decho. No podemos ir. ¿Viene coche? Sí, sí. Viene coche, viene coche, viene coche. ¡Oh! ¡No basta, que chus! ¡Pablo, que yo fallo lo da, chus! No queda uno. ¡Oh! ¡Hummo! Dale, re, dale, re, que. Dale, re. Ah, vente, me. Hay que coger coche e irse. ¡Humos! No tengo. Ahora sí, coger coche, 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 coche. ¡Vamos, vamos, vamos! La ha reventado el coche. Y ellos. ¿Por qué está azul marcado? Porque... No lo sé. Olvídalo. ¡No! ¡Vamos, que no va aquí! ¿Y si reparamos el coche? What if? Estamos aquí en todo el medio de un campano, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Yo limpiaría, tío. Vení. Vamos a limpiar. ¿Juntos? 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 Aprovechamos el avión. Vamos para adentro. Cambiamos. Aquí hay un coche. Esto está limpio. Vamos a hacer naranja y un coche. Tenemos que ir para allá, ¿eh? Tenemos que ir. Ahí está, ahí está. No, no, no hay gente, no hay gente. Hay un coche reventado. Hay una caja. Sí, sí. Déjame decirme un casco. Limpio. ¡Wow! Drop cayendo a nuestra derecha, cerquita. Yo pasaría del drop, ¿eh? Vale con nuevo, manejo. Yo voy nuevo ahora. Y uno no llevo. Yo... ¿Veis amarillo? Hay que pillarlo. Hay que pillarlo ya. ¿Andándolo? Como queráis. Viene tanque. Yo cojo un coche yo, ¿vale? Vale, allí veo gente. ¿En amarillo no? Me disparan con WM. Naranja. Qué chulo que me han pegado. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Tío, aquí en naranja. Cuidado, Oliver y mi izquierda, ¿vale? En azul hay un tío. Sí, en naranja hay gente. Y en azul. Está por fuera el naranja. Cuidado. ¿Ha muerto? Buena, mané. Buena. Viene el tanque. Se me acerca, ¿eh? Se tira algo, cuidado. Adiós. Hostias. Se tira a un lado de aquí. Naranja. Se va. Tirado al del tanque. No, está el tanque. Muerto el tanque. Qué buena. En el murito verde. A zona, a zona, a zona. Están fuera. Cuidado, Oliver. Cuidado, que no te quiero dar. Muevan a la izquierda. Cuidado, que no te quiero dar. No, están por aquí, por mi derecha. Están en el muro, no, todavía no. Sí, sí, los veo. He visto dos. Salen por la izquierda, por el gas. Ah, tengo aquí. Están en la roca. En mi cadáver. Buena. Queda uno, creo. Está curándose en azul. Entra el coche, entra el coche. Piña. Te explota, te explota. Con el coche en los bloques, tío. Partidaca, eh.